Hola, aquí estamos una vez más junto a Muki Tenenbaum, explorando a través de estos videos su filosofía, su desilusionismo, su teoría misálgica acerca del comportamiento humano. Y como semana tras semana vamos a mirar una noticia, vamos a tratar de asomarnos a la actualidad, pero como excusa para ilustrar un concepto, para introducir una discusión que tiene que ver con la filosofía de Muki, estamos ya en mayo del 2021 y como de costumbre hay noticias que giran en torno al Bitcoin y a las criptomonedas y a la tecnología del blockchain, pero últimamente ha habido mucho ruido en torno a esto porque se vinieron abajo dos exchanges muy grandes en Turquía y hay todo un conflicto ahí que también tuvo su impacto sobre los mercados. Así que vamos a mirar qué está pasando con las criptomonedas en general, con el Bitcoin en particular y, por supuesto, recuperar esto para el concepto y para la filosofía. Sí, quiero agregar que otra noticia que viene pasando es cómo el Bitcoin sube, sube, sube y ahora hace poco baja, es decir, hay una volatilidad muy grande y es un tema no menor que tiene que ver con este Bitcoin, que tiene que ver con las monedas, las criptomonedas. Primero empecemos a explicar lo que es una criptomoneda porque esto la gente, y yo quiero decir que aún cuando yo explico no quiere decir que yo entienda del todo y esto es parte del problema. Básicamente hay una tecnología que se llama blockchain y no vamos a entrar en ella, por supuesto, seguro que no para este caso, y que basado en esa tecnología se puede crear un programa, un valor, un algoritmo, que ese algoritmo lo que tiene de especial es que cada vez es más difícil de conseguir. Es como una mina, una mina de diamantes, ¿no? En un momento determinado empiezan a terminarse los diamantes y cada vez hay que hacer agujeros más grandes para poder sacar uno o dos diamantes. Esto es típico de las minas, de diamantes para los que tienen, no conocen minas de diamantes, que yo supongo que es un porcentaje importante de nuestro público. Pero en la primera que apareció, en la primera es Bitcoin, por eso es tan famosa, la hizo un, nadie sabe quién la hizo, primero de todo, se creía que era un japonés, Satoshi Nakamoto, creo que se llamaba, pero también creen que no es una persona. Mucho misterio también, lo cual le agrega un poquito, ¿no? De la épica que siempre nosotros hablamos. Y empezó, era una cosa entre programadores prácticamente y se convirtió en lo que conocemos hoy todos. Todo el mundo compra y vende Bitcoin. Más de una vez me llaman y decimos, ¿qué opina? ¿Comprar Bitcoin o no comprar Bitcoin? Y mi contestación es muy larga, no es para este vídeo que me llevaría a contestar. Lo voy a tratar de contestar acá, para todos los que no me preguntan. La pregunta que no ocurrió. La primera pregunta es, ¿qué diferencia hay? Ustedes saben que se usa como medio de pago, ¿no? Bueno, hoy se acepta como medio de pago. Claramente los medios de pago tradicionales son las monedas, el dólar, el peso, o el franco, o cualquier moneda, cualquiera de las monedas, y esa es la forma que tenemos para pagar cosas. Obviamente, hace muchísimos años, miles de años, se usaba el barter, el intercambio, el trueque, ¿no? Para pagar por algo. La moneda es algo, no muy nuevo, pero relativamente nuevo, y que nos permite hacer pagos que todos conocemos, etc. Y, ojo, no quiero que se confunda la moneda con la moneda digital. Es decir, nosotros, en vez de pagar 100 dólares con un billete, ya sabemos, en una época podíamos crear nuestro propio billete, un cheque de 100 dólares, avalado por un tercero, básicamente es igual que una moneda, y luego, al final también siempre había una moneda, y eventualmente empezó a aparecer el dinero digital, la tarjeta de crédito, en algún lado empezó siendo digital, y ya desde la cuenta ya nadie ve el billete, no existe más el billete, uno sabe que detrás hay un billete, pero no más que eso. Esto no es un tema de moneda digital, es una de las condiciones para tener Bitcoin, pero es menor el tema, por lo menos en su sustancia. Entonces, ¿qué es una moneda? La pregunta principal. Bueno, una moneda es, estamos en desilusionismo, es una ilusión. Y es una ilusión porque está basada en una ilusión, que es el Estado. ¿Cómo funciona una moneda? Viene el gobierno americano, o el gobierno francés, o cualquier gobierno que emite una moneda, de hecho el gobierno francés no emite monedas, en este caso, pero emite una moneda, y el respaldo de esa moneda es la economía de ese país. Esta es la idea. Así yo uso el dinero, los dólares, y atrás sé que está el PBI americano, el Producto Bruto Interno americano, atrás, garantizando la moneda. La moneda tiene una representación aparentemente un poco flexible, pero no tan flexible, porque si mañana hay demasiada moneda, el PBI baja, esa moneda empieza a perder valor, se devalúa. Se devalúa frente a otra moneda, que sí lo tiene. Pero el sistema es un sistema comparativo. Primero, ¿qué te parece, Florencio, la explicación hasta acá? Hasta acá bien. Estoy pensando, por ahí, hay entre los infinitos eslabones de esta cadena, hay uno más a mencionar, que es que entre el trueque y las monedas, el dinero fiat, el que el Estado emite libremente, con su solo respaldo, está la época de los metales preciosos, está la época del oro, de la plata, de algo intermedio, me parece, en este camino que estás describiendo, que es un camino de abstracción creciente, un camino a lo largo del cual la ilusión en la que creemos como medio de pago se va alejando cada vez más de lo concreto y de lo material. Ya el oro es una abstracción mucho más abstracto, es el papel moneda respaldado por el oro, más abstracto todavía es el papel moneda que no tiene el respaldo del oro, y finalmente esto que vos describís, que ya es el dinero electrónico, ya ni siquiera hay un papel que yo pueda tocar, me parece que hacia donde vamos es hacia el punto culminante de este recorrido de abstracción creciente, estamos cada vez más lejos de lo material a medida que nos acercamos al Bitcoin y al cripto. Sí, pero a diferencia de otras ilusiones, esta ilusión tiene una ventaja económica, y es que nos permite a todos, agiliza la compra y la ventaja. Al final se trata de eso, ¿de qué sirvió el internet? El internet sirvió para mandarse los gatitos y para leer las noticias, pero por encima de todo permitió que yo y cualquier otra persona en el mundo compramos y ventamos cosas entre nosotros. Es decir, se agilizó, y eso quiere decir que se agrande el mercado para todos, y quiere decir que también las cosas se hacen más puntuales, yo ya no me tengo que arreglar con lo que hay en mi país o con lo que hay en mi ciudad, voy a eBay o voy a Mercado Libre o voy a donde sea y busco exactamente lo que yo quiero. Si yo quiero esta remera de color negro y hay solo azul, porque en el negocio hay solo azul, bueno, voy a internet y hay de otros colores, pero para poder pagar al otro señor tengo que tener algo en común. Hasta ahora era el dólar digitalizado, se llamó PayPal, hay varias formas de pago, pero PayPal es la más conocida, y eventualmente incluso Bitcoin. Pero Bitcoin no nace para que yo pueda vender la remera. Esto es muy importante, PayPal sí, y el dinero digital sí, y el dinero de cash sí. Esto no es lo que está ocurriendo con Bitcoin. Y uno puede mirar el dinero como una burbuja. Mira, es una burbuja. Sí, sí, pero atrás hay jabón. En el Bitcoin, y yo voy a llegar al Bitcoin en el mismo, en el Bitcoin no hay jabón. En el Bitcoin no hay nada. En el Bitcoin hay una sola cosa, escasez. Por supuesto acabo de decir un oxymoron, ¿sí? Hay escasez. Pero así se vive. Se vive la escasez como una existencia, como algo que existe, algo que hay, ¿no? Y la moneda también tiene una relación de escasez, como acabé de decir, si hay menos moneda para la misma economía el valor de la moneda sube. Y como es comparativo, cuando aparece el Bitcoin, además ofrece algo que no ofrecía la moneda y esto es importante y es anonimato. Entonces todo lo que queríamos trabajar, todas las personas que querían que no se sepa qué transacción hicieron, ¿eh? No les alcanzaba el secreto bancario que todo eso desapareció y no es un tema menor. Entonces muchas de las operaciones que se hacen, por ejemplo, que se pagan lo que uno llamaría en negro, ¿sí? Es decir, desfiscalizado, dinero que está desfiscalizado, el dinero, por supuesto, de drogas, el dinero de de origen criminal y además el dinero que tiene que ver con las cosas que son privadas de uno. Alguien que quiere ver porno y no quiere que se entere su pareja o los vecinos. Es decir, hay toda una parte y este yo te diría es el pretexto. El Bitcoin como pretexto, ¿sí? El anonimato. Que a todo eso su anonimato está limitado y no voy a entrar en detalles, pero básicamente para que esto sea anónimo uno nunca puede llegar a tocar el dinero. Uno nunca llega al Bitcoin mismo, a los dólares que el Bitcoin compra, porque el Bitcoin se evalúa en dólares, se evalúa por supuesto en euros y se podría evaluar en vacas, ¿sí? Estos son las criptomonedas, hoy hay criptomonedas relacionadas con el azúcar, por ejemplo, ¿sí? Hay criptomonedas que van con el azúcar. Pero otra vez, la del azúcar viene a agilizar algo, hay azúcar del otro lado, ¿sí? Es decir, hay una agilización que el Bitcoin no la da. De hecho, el Bitcoin tiene, un Bitcoin cuesta una barbaridad y vos mencionaste los exchanges, ¿qué son los exchanges? son lugares donde la gente intercambia los Bitcoins, los fracciona, opera con ellos y son bastante complicados, es decir, la operación no es fácil. Ahora, la pregunta, entonces, ¿qué tengo yo para saber que tengo un Bitcoin? Yo compro un Bitcoin, ¿qué recibo yo? Usted recibe un número que no lo conoce nadie, nadie, solo usted. Y es como, a diferencia del billete, al igual que el billete, el número se parece al billete, no al Bitcoin. El número parecido, si perdiste el billete, perdiste el dinero, perdiste el password, y hay mucha gente que anda preocupada por ahí, tiene miedo de olvidarse los... Ahora, si el Estado es una ilusión, por supuesto que el producto bruto, no el número, pero lo que está detrás del producto bruto no es el usuario, hay vacas, hay trigo, hay autos, hay fábricas, hay cosas físicas reales que no son ilusorias. Recordemos que para saber si algo es una ilusión es muy fácil, si mañana uno tiene un ataque de amnesia, eso que uno considera que existe como el Estado, desaparece. Y el dinero también, si yo no sé lo que es el dólar, no tiene ningún valor para mí, lo voy a tener mezclado, de hecho, estoy seguro que en algún lugar del mundo hay gente que ha recibido un billete no sabiendo que es un billete y lo tiró a la basura, pero puede pasar con un Van Gogh también. Entonces, ya es una ilusión el dinero, pero atrás de la ilusión, bien atrás, como en toda ilusión, hay cosas reales. Entonces, el Estado tiene edificios y tiene banderas y tiene pasaportes y tiene personas que dicen que son del Estado y por supuesto por detrás de todo Estado hay un señor con revólver. Muy importante, sin señor con revólver no hay ilusión, no hay Estado, sin poder no hay Estado. Y sabemos que además hay unos señores con un sándwich al final de todos estos procesos que trabajan, que llevan el nombre de la ilusión. Es un uniforme, es la forma de ser. En el Bitcoin no existe todo eso. No hay señor, no hay billete, no hay revólver. Lo único que hay es escasez y es una escasez creciente. No solamente va a seguir habiendo Bitcoin, pero cada vez va a ser más escaso el minado, van a haber cada vez más Bitcoin, no menos Bitcoin. Pero cada vez el ritmo de aceleración es cada vez más lento. Solencio, espero que la tenés vos. Tengo un montón de preguntas para hacerte, pero me parece que acá hay una que es central antes de que nos quedemos sin tiempo, que es algo que nos hemos preguntado en otros casos, que es por el vínculo entre las ilusiones, y me parece que esto es parte de la noticia que hoy nos ocupa. ¿Cómo se llevan la ilusión estatal con uno de sus brazos armados? Porque la Casa de Moneda o la Fed, las instituciones que emiten los dineros asociados al Estado Nacional son parte esencial de las ilusiones. Hemos hablado de esto en otros videos del Banco Central como dispositivo esencial dentro de la ilusión estatal. ¿Cómo se lleva esa ilusión con esta nueva ilusión que es la del Bitcoin en particular y la de otras criptomonedas en general que, por lo que vos describís, no participan del mismo conjunto? Mira, las ilusiones a veces se llevan bien entre ellas, se llevan mal entre ellas. claramente. La ilusión pakistana y la ilusión de la India no se llevan bien entre ellas. La ilusión de la iglesia católica y la ilusión de Italia se llevan bastante bien, se arreglan, hay un modus vivendi. La ilusión de mi familia y de la tuya y la ilusión del Estado ni se conoce, ni les molesta. Pero es porque nadie invade a nadie. Cuando el Estado invadió el lugar de la iglesia, estamos hablando hace unos años, cuando empezó a invadir el lugar de la iglesia, se llevaron mal y hubo guerras y se murió mucha gente en nombre de esta ilusión y en nombre de la otra ilusión. Cuando vos llegás a las... Los españoles tienen algo que dicen no se juega con las cosas de comer. Cuando vos trajiste de repente un billete de hacer una nueva moneda, esto ya no iba a andar bien. Entonces, los Estados tienen varias formas de... Algunos dicen si no le puedo ganar, me uno a ellos. If you cannot beat them, join them, se dice el Estado. En inglés. Es decir, algunos dijeron, ¿sabes qué? Suiza. Ya está. Yo acepto Bitcoin. No hay ningún problema. Hay incluso cajeros automáticos de Bitcoin. Los primeros, los primeros mundos. Especialmente la prohibieron y prohibieron todas las operaciones con ellos. Si Turquía está en ese medio, en el medio en el que prohíben, podés tenerlos pero no podés comprarlos o no podés negociarlos, toda clase de limitaciones porque compite contra la lira turca. A ver si nos entendemos. Y eso quiere decir que compite... Y el problema está en que ¿cómo hago yo para que ellos no lo hagan? Bueno, está un señor con revólver, lo hacés, te pongo a la cárcel, ¿sí? O te cobro un impuesto. En algunos de los países simplemente cobraron impuestos. Ese es otro método. Pero está claro que en las ilusiones en general no les cae bien la competencia y nunca les cae bien la competencia. ¿Cuál es la segunda pregunta? No, no, me parece que acá está un núcleo de la cuestión. Que si esto es una cuestión de fe y es una cuestión de depósitos en la memoria, es razonable que la fe, así como vos decías antes, la fe en el dólar como moneda de resguardo compite con la fe en el euro, por ejemplo, o en alguna época con la fe en el marco alemán, es razonable también que haya competencias entre las monedas tradicionales como la lira turca que de mucha fe no goza, no es exactamente el franco suizo me parece en esta etapa y estas nuevas alternativas. Lo último que te pregunto antes de cerrar es nosotros sabemos que toda ilusión tiene una función misálgica, tiene una función pro-zonambúlica, quiere decir algo nos ahorra, algo nos alivia y si no, no estaría allí. ¿Cómo se inserta en ese mundo de alivios y de morigeraciones del sufrimiento el bitcoin y la criptomoneda en general? El sufrimiento en este momento si me preguntás cuál es el sufrimiento que la criptomoneda viene a aliviar por llamarlo así es el sufrimiento de la oportunidad perdida. ¿Cómo no compré hoy bitcoin? Lo hubiera comprado hace un mes hoy tendría el doble, triple. Por supuesto en los contrafácticos que es lo que hablamos ¿te acordás? Hace unos par de semanas hablamos de eso. Entonces empiezan los contrafácticos yo lo hubiera comprado o lo hubiera valido dos mil pero ahora esa sensación de oportunidad perdida es una parte. La segunda es la invitación si mi vecino tiene un yo te voy a contar una cosa en el Estado de Israel en los años 70 creo que lo conté alguna vez y si lo conté me van a perdonar que lo cuente por segunda vez aparece por primera vez un auto japonés los autos japoneses no entraban en Israel porque los países japoneses aceptaban el boicot que había contra el Estado de Israel el boicot árabe entonces Subaru fue la primera compañía que vino y trajo autos japoneses y se puso de moda al punto que el 50% de todo el parque automotor de Israel eran Subaru blancos mirá que tenían toda la gama de colores blancos ¿por qué? porque mi vecino tiene Subaru blanco yo también voy a tener Subaru blanco acá hay un efecto de invitación y que el Estado cuando lo tiene que romper es un problema otro de los métodos para que no tengas Bitcoin es por supuesto la memoria te vas a olvidar el código y te cuentan cosas terribles gente que tenía 2.000 millones de dólares en Bitcoin y un día se levantaron y no se acordaban o le quemaron la mujer de la limpieza le tiró el cuaderno a la basura ¿no? muy bueno bueno un mundo de ilusiones y abstracciones vamos a volver a esto pero estamos ya sin tiempo pero queda mencionado y queda instalado el tema me parece para futuras discusiones muy bueno hasta la próxima hasta la próxima si te gustó el video dale like y suscríbete síguenos en Facebook y en LinkedIn